Sí, son mis dos hijas. Y me decías que la más chica es del 95. No, no, en el 95 vine yo, con 17 años. Hoy, ven con dos hijas, recordá este momento hermoso. Lindo, Rolling Stone y el rock and roll unidos. De familia, de chicos, en la sangre lo llevamos. ¿De dónde venís? De Isidro Casanova, La Matanza. ¿De cuándo te viniste? De ahora, hace un rato. Vinimos a comer temprano y bueno... ¿Cuánta gente ha influenciado? Desde muchos músicos que tal vez no trascendieron hasta cosas realmente míticas. Yo creo que los Stones, como vos vas a un recital y hay tres generaciones que vienen a verlos, pasa lo mismo con las bandas. Creo que no... Dentro del rock, del rhythm and blues, del género, no puede haber una banda que no tenga un gramito de influencia de los Rolling Stones. Es en realidad un convidado de hits. Me parece que tenemos la suerte que no vienen a presentar ningún disco nuevo. Bueno, claro. Entonces, las canciones son las que todos conocemos. Es como poner un buen disco de ellos en casa. Es lo que la gente quiere y me parece más disfruta. Los chicos, si no tienen la remera puesta, se tienen que poner la remera antes de... Ahí está. Esa es la imagen del día. Es muy buena el sifonazo previo a entrar al estadio. Es una muy buena alternativa. Exactamente. ¿De dónde son? ¿De dónde? De Merlo. ¿Tenés el Choristón, como decíamos, y el chimichurri? Con el chimichurri, como decía Mick. Y si no tenés bondiola, vacío, acá tenés, o chorichas que están cocinados, porque la gente lo quiere cocinados, sino más crudos. ¿Todo sale con pan? Todo pan, chimichurri, o si no, tenés salsa criolla también. Le gusta mucho a la gente. Para mí es la mejor. Vamos a hablar de precios. A ver, ¿en qué conseguimos? Los precios son accesibles, porque tenés 40 pesos un choripán, ¿60 pesos un vacío o 60 pesos una bondiola? ¿Cómo estás, Mike? Oh, yeah. ¡Bienvenido a La Plata! Bueno, en un rato me parece que le van a entregar la llave a la ciudad. ¿Te gusta La Plata, Jagger? Yeah, yeah. Esperando la llave de la ciudad de La Plata. ¿Estás con satisfacción? ¿Estás con satisfacción? Oh, every satisfaction. La Plata, Buenos Aires, Argentina. ¿Cuánto cuesta comprar algo oficial de los Stones? Porque, miren, la gente está toda contra la reja, pidiendo, digamos, ver un poquito de qué se trata cada cosa. Tenemos las remeras, por ejemplo, comunes, 400 pesos. La remera para chicos, 300 pesos. La camiseta de fútbol, 600. El body de bebé, incluso hay, 300 pesos. Un buzo, 600. Una campera, 600 también. Una campera de jean, 800. Las gorras, 300. Medias de fútbol, 400. Messenger, no sé qué será, la verdad. 650 pesos. Y la mochila, 750. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!